Estamos con nosotros Sebastián De Caro y Diego Fernández, gracias. Buenas tardes, estamos muy contentos. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están muchachos? Muy contentos de estar aquí contigo, la alegría de venir a visitarlos, este programa tan querido para nosotros. Manzotti podés retirar tus cosas porque te usurpamos el lugar. Me cabe Homeland Grosso. Homeland está protagonizada por una de las mujeres más lindas de la televisión actual. Linda, no está tocada. No, no, para. No está tocada. No es Claire Danes, es La Morocha, que es la mujer del Colorado. Ah, esa es la verdad tocada. Ah, la brasilera, eso. Esa brasilenia, yo alguna vez tuve una novia, no te digo parecida, pero te digo que entraba en el... Estás chamulando. Gracias, Eva, gracias por haber venido. Te acordás, una morocha muy linda. Bien, y la Black Exploitation, las películas de la Black Exploitation, te copan grosso. Me gustaron mucho, no digo en su momento porque ya eran, cuando ya eran niños ya eran viejas, pero en un momento me colgué a ver varias y descubrí, por ejemplo, que Pam Greyer tiene una trilogía de películas que es la misma película con diferente título y peinado, que es Giva Baby, Coffee, Foxy Brown. Son iguales las tres. Iguales, eh. Violación y venganza. Violación seguida de venganza, con bizarro... En un momento se esconde un chumbo en el pelo, en el afro, creo, o algo, pero le tiene una hojita a afeitar, arrastra a un niato con una soga al cuello con un auto. Hermoso. Sí. Hablando de Giva Baby, mañana toca Babasónicos en Daytrimer, ojota, va a estar buenísimo eso. A veces cambia de campera. Exactamente, exactamente. Estamos también con Diego Fernández, socio, compañero, amigo de Sebastián de Caro en este espectáculo. Sí, sí, sí. Él, la última vez que vi el espectáculo, yo soy de esos que va seguido, ¿viste? Soy como... ¿Tres veces? ¿Cuándo? No, dos veces. Fui dos veces. Fui dos veces. Entonces, el señor abre el espectáculo, por lo menos la última vez que lo vi, abrí el espectáculo. Esta vez también lo abre. Y es de los que hace stand-up y es gracioso. No, no. Entonces, es muy bueno, no, pero realmente a mí me gustó mucho lo que hace Diego Fernández. Aprovecho para decírtelo. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero preguntarte a vos primero, Diego, sobre las innovaciones en el espectáculo. Bueno, había un show de láser que quedó en la aduana, no lo vamos a preguntar. No, que está en serio. Bueno, pero... Aprovechá, güey. No, no, no. Aprovecho los chistes, no quiero esta pavada, por favor. Estamos haciendo lo que no hizo nadie allá. Sí, por favor, David. Solamente... Por favor. Nos invitan de una radio. Nada de chistes, eh. No nos invitan en la nuestra, maestro, nos invitan. Tengo que ir a otra radio para hablar del espectáculo. Te pido, por favor, le vamos a... Sí, el Chao Vio era la oportunidad. Y volviste para... Sí, sí. Yo lo vi, me tiré. Claro, eso sí. No, esta vez lo que hacemos es... Yo antes participaba con él, era como su ladero. Estaba todo el tiempo al lado de él, en todo el show. Y entonces ahora dijimos... Vos eras como el chabón de polémica en el bar que está parado ahí. Exactamente. Me tiraron un poco eso. Sí. Entonces, lo que decidimos fue, bueno, partir el show, yo lo abro, después le doy pie a Sebastián, vamos a usar separadores, separadores que... algo de cine vamos a seguir hablando, porque en un momento arrancamos hablando, era un show que tenía que ver con el cine, con los días y los meses, se fue transformando en un show de humor, cuando dijimos basta de... de hecho calor y tuvimos una charla muy interesante que me dijo, sí, los contenidos, como los más duros, sí, los contenidos más duros, por ahí no tiene sentido, sáquenlo, porque realmente es un show de humor. Entonces, algo de eso vamos a hacer. Entonces, es un show de humor mechado con algunos contenidos que nos siguen interesando de cine. ¿Qué clase de contenido? Porque yo lo que recuerdo en este espectáculo era Seba hablando mucho de su relación con el cine, compartiendo su conocimiento del cine, de una manera en la cual todos lo podemos entender, ¿no? Aquellos que saben, los que no saben. Me parecía que era como... era una alternativa súper interesante, digo, porque vas y aprendés. ¿Qué quedó de eso? No, de eso quedó... y quedó... algún pedacito quedó, el más divertido, creo yo, o el que más dialoga de una manera natural con el humor. A mí lo que me interesa, que a lo mejor no lo pudo decir Diego, si no hubiera hecho ese chiste, es que realmente a mí me gusta mucho trabajar con él y lo que quería era que pasemos de ser más de un chabón con alguien que lo asiste y pasa las placas, ya que es muy gracioso, a mí también me gusta mucho lo que hace, le dije, bueno, terminemos de conformarnos más como dúo en ese sentido y hagamos un espectáculo donde estemos integrados más los dos. De hecho, ahora, en el segmento que hay al final, donde la gente hace preguntas y vamos respondiendo a una inquietud y contando a una anécdota, vamos a participar también un poco ahí los dos. Ese momento va a ser que estemos juntos en el escenario. Pero me parecía más piola o me divertía más en el formato de constituirnos un poco más como grupo. Nosotros nos reímos mucho trabajando, trabajando cosas que no son graciosas. Sí, bueno, vos te diste cuenta también en algún momento, te habrás dado cuenta que sos muy gracioso contando anécdotas y que eso no lo tenés preparado, digo. Entonces, digo, la última vez que fui a ver el espectáculo, te ibas mucho por las ramas y era lo que más galpaba. Sí, bueno, no tanto porque así termina durando tres horas y media, cuatro horas. En un momento estamos por cerrar, el señor Calori gritó y pidió una anécdota que extendió 40 minutos más la duración del espectáculo. ¿Cuál pediste? Yo pedí, Nenete. Ah, pedí, Nenete. Bueno, bueno, algo vamos a pedir hoy. De hecho, me metí en la webcam del otro día solo para pedirte, Nenete, y me fui. No, bueno. Pero, ¿cuál te podemos pedir hoy? Porque alguna vas a tener que contar. Bueno, para, Nenete, en un momento, la anécdota de Nenete, que es incontable, solo vamos a decir Nenete, para hacer que lo vas a lograr, que mañana va a ir un nieto, Nenete, yo quiero Nenete, como pide Calori. ¿Pero por qué es incontable Nenete? No involucres a ningún famoso. No involucras famosos. Involucras famosos, hay de todo, Nenete. En Nenete hay tragedia, Nenete. Nenete en un momento tuvo su versión de, le gustaba mucho a Calori esta anécdota, en un momento tuvo su terraza de los Beatles. Es cierto, literal. Dijimos, esta es la última vez de Nenete. Juntó gente, juntó gente y despedimos Nenete. Después llegó en Gran Hermano, un día viene Pelufo, estamos merendando y me dice, Che, ¿qué es Nenete? Le digo, juntás ocho y la cuento. Cuando la quería escuchar de nuevo le decía, tráeme ocho más que no la conozcan. Entonces juntaba técnico, gente, iba como vendiendo tickets y Nenete se volvió a... Estamos vendiendo algo que hay... No va a pasar. No se puede contar seguro. No, Nenete tiene mierda para todos lados. Nenete es tremendo. Nada más es larga, Nenete. Es larga, Nenete. Es una Nenete bastante larga. Un chiste landricina, larguísimo. ¿Por qué lugares va el show? Digo, si le sacamos todo este componente de cine que le han sacado. Digo, ¿en dónde se meten ahora? ¿En dónde hurgan? Yo creo que en realidad, como show de humor, alguna vez lo pensamos y a lo mejor esto es. La mayoría o a veces los comediantes atraviesan un momento de crecimiento personal, que puede ser casarse o tener hijos o estar más en cuestiones familiares. Y los monólogos y todes, ¿vieron cuando sacaban los pañales? ¡Qué garrón! Y empieza a ver como una especie de humor, o que tiene esa mirada de 30 para más. Nosotros, por una cuestión de las carencias que tenemos en la vida, que es no tenemos esposa, no tenemos hijo, no tenemos nada, solo tenemos... Estoy por llorar. Entendés, entonces todos los chistes son... Bueno, sí. Ahora, por ejemplo, viene... No se puede decir porque lo piso a otra radio, pero viene una banda que tiene los rostros pintados. No sé cómo se llama. Sí, se ha venido. Bueno, viene... Entonces, nosotros vamos a ir con los rostros... O sea, tenemos un sueño que es ir con los rostros pintados. Y vamos a sortear quién le toca el gato, que nos parece lo más lamentable de toda la secuencia. ¿Me lo veís? Pero el sueño... Vinieron ocho veces a la Argentina. Pero nunca lo cumplimos. ¿Por qué? No cumplimos. Y ahora vamos a ir con el cinéfilo Horta, él y yo, con la cara pintada, a ver aquí. Quiero decir. Eso va a ser... Si le toca el gato, tenés que arremarla, ¿eh? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué más granditos? El gato es más grandito de todos. Ojo, que tienen otros también de Kiss, ¿eh? Tenés el car, que era el zorro. Ergo. Claro, exactamente. El zorro igual. Vinny Vincent, que era el coso de los egipcios. Pero aparte, con la barba, ¿no se les complica el maquillajecito? Va a ser hasta acá. No, barba, hay que afectarse. No, no. Ni caía, momo. Si le toca el gato, afectate. Igualmente, lo que quería ilustrar con esta breve idea de Kiss, es que todos los chistes que contamos son más que nada las aventuras de qué te pasa cuando no tenés 20 o tenés 30 y medianos o 30 y largos y la vida que tenés. Entonces, la mayoría de las historias son el choque cultural que hay entre tener una vida supuestamente juvenil y no ser para nada juvenil. Me gustó eso. Me gustó porque esto es como una comprobación en Pílica de que los 30 son los nuevos 20, ¿viste? Y yo creo que nosotros somos la primera generación que lo está viviendo. Totalmente. Bueno, sí. Eso es cierto. Eso es cierto. Propuesta. Propuesta es cierto. El tuku. ¿Cómo te subís, maestro? El tuku. El tuku que tiene novia, pero no está en pareja, ¿lo puede dar fe de eso? No, no, no. Es una buena edad los 30, es una edad genial para salir y disfrutar y rememorar los 20 sintiéndose como si uno tuviese 20 de nuevo. Es así. Sí, totalmente. ¿Estamos seguros? Solo un poquito triste, pero un poquito. Escuchate a vos, perdóname que te lo diga. ¿Cómo, cómo? Es raro, no sé, te creo en realidad. No, no me crees que te diga. Fini, dejáte romper las pelotas. O sea, vos estás afuera, no nos vengas a correr porque no tenemos 20. Porque ella tiene 15. Claro, ella... Está terminando de secundario. Hay un montón de cosas más para... Igual envejeció Fini, ¿eh? A fin del año pasado, ahora el mismo estrés, todo, ojeras. Ahora es una señora, ¿eh? Envejeció. Sí, no la reconociste. No, es que la madre Fini. Fini. Ah, la madre Fini es muy jovencita. No, y la madre Fini juega, juega, juega. Juega, juega, llama la que mandamos. Hay olor a milf acá, ¿eh? Está muy colorada. Hay alerta de milf, ¿eh? Se puso milfi la cosa. Sí, sí, hay mucha alerta de milf. Hay mucha alerta de milf. Milf, milf, milf. En instantes vamos a seguir hablando con Seba de Caro y Diego Fernández del show del Buen Espectador. Podés llamar, ¿eh? Aquí estamos nuevamente. Diecisiete cero seis. En instantes vamos a empezar a sacar oyentes al aire, ¿eh? Para que se ganen las entradas para el espectáculo del Buen Espectador. Primero es el show, después el curso, después el espectáculo. ¿Te aburrido? Es el arena rock del Buen Espectador. Claro, todo tiene un sentido, todo tiene un sentido. Y si no pueden ir al teatro, pueden ganarse el DVD de Avengers, Prometeo, Peter Capuzotto y sus tres dimensiones, el libro de Hotel Transilvania. Buena película Hotel Transilvania. Linda película Hotel Transilvania, muy buena. Bien, estamos aquí con Seba de Caro y Diego Fernández, ellos son los que hacen el espectáculo del Buen Espectador, ellos del Buen Espectador, con el curso del Buen Espectador y todo eso. Pero quiero hablar de un par de cosas más también, ¿eh? Lo que quieras. Sin límites. ¿A quién va a fondo? A fondo, a fondo. A fondo. Sin límites. Quiero hablar de la película primero. Bien. Igual, algunos oyentes piden conceptos también tuyos, no sé por dónde querés arrancar. La película. La película, la película se llama 20.000 besos, la película que dirige Sebastián de Caro. Donde actúas vos. Donde actúa, y actúa Diego Fernández. Y actúa Diego Fernández. Entregado. La endogamia, hermoso. Sí, sí, sí. La endogamia pura. Hijos de primos, producciones. De hecho, ¿tu vieja está? Sí, mi vieja está. Sí, mi vieja. De hecho, tu vieja se fue de gira ahora. Mi vieja se fue. Está en Londres, mi vieja, pero está en la película. Bien, bien. Hablemos la película un poco. Hizo una cena, mi vieja, para despedirnos. Ahora hablamos de la película. Hizo una cena, mi vieja, para despedirnos, porque se iba a Londres con una amiga. ¿Cuánto tiempo? Y cerró la cena con, bueno, chicos, la escritura la dejo acá, como... ¡Uy, Marco! Mamá, por favor, que me está diciendo. Eso es practicidad. Es el número de... ¿Cómo está muy bien? Sí, está muy bien. Es más de la cabeza. No, pero está bien, es practicidad eso. ¿Cuánto tiempo se fue a Londres? Tres semanas. Claro, no te se notifica. No, igual que hay que dejar la contraseña de Facebook anotada en algún lado para que te cierren el Facebook cuando morís. ¿No viste por esa aérea Sociedad Anónima? Todavía no. Bueno, la viejita está volviendo. Sí, bien. La película, la película se llama 20.000 besos, supuestamente se estrenará en el verano. Se estrenará en el veraz. Sí. El viernes. El viernes terminé de montarla. Hacés... Estás muy bien en la película. Clemente, vos hacés de uno de los amigos del protagonista y realmente fue un placer editar tus escenas. Yo te lo voy a editar para que quede bien, ¿no? No, no, no. Yo no puedo hablar sin edición, dijo Fernando Iglesias. Bueno, estuviste muy bien. Estuviste muy bien. Bien. Pero más allá de eso, la película tiene un montón de referencias, autorreferencias, ¿no? Sí. Está muy basada en historias tuyas con el sexo opuesto. Hay mucha derrota. Historias, un poco de historias mías, un poco de historias del autor de la película, Sebastián Rostein. Un poco historias que pasaron, nos pasaron, les pasaron amigos, de todo un poco, hace cinco años aproximadamente. De eso va la película. Quiero preguntarte un par de cosas que piden los socios. Por favor, adelante. Adelante. Piden conceptos como, por ejemplo, Moonlightineo, maestro. Moonlightineo. Dos puntos. Uno tiene un trabajo con una persona a la que ve todos los días y en un momento empieza a histeriquear. La diferencia entre Moonlightinear y histeriquear es que Moonlightineo es el enamoramiento a largo plazo con monedas de diez centavos de amor todos los días. Y eso yo perdón. Y un día, y un día, la alcancía se llena y el día que se revienta, esto generalmente es en la fiesta de fin de año, vos decís, creo que la amo. Pero en realidad todos los días diez centavos de amor. Dice como, la odio, pero la amo. Y chiste, si chiste va, chiste viene. ¿Pero es amor o qué es amor? Yo estoy entendiendo histeriqueo por todo eso. No, no, no. Porque Moonlightineo, yo tenía unas reglas de Moonlightineo que están en el libro, que incluye un par de cosas como el usteo. Ah. El usteo es típico del Moonlightineo. Usted, qué tal cosa, cómo le va, señor, todo ese tipo de cosas, Moonlightineando. Yo me daba cuenta cuando mi madre tenía un pretendiente porque atendía, decía, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Sí, es verdad. Yo también la cachaba a mi vieja por la voz que ponía. O sea, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Tremendo eso. No tuvo a 12.000 pretendientes. Otra vez. Perdón, justo vino Gallardo. No, no, el puñeco. Sí, había venido. Seguramente entró un mensaje de texto de la viejita puteándote. Sí, o no estará escuchando el programa. El amor que nace del Moonlightineo es el más, el que más dura, el que más prevalece. De verdad, la mujer Moonlightineada es la mujer amada por siempre, y el hombre Moonlightineado también. Pero vos sos un gran Moonlightineador. Master of Moonlightination. Pero estás solo. Solari, sí. Porque, bueno, en el trabajo no hay mujeres, en el trabajo con él. No, no, no. O sea, todavía me veo una moneda y digo, ¿qué es eso? Y te hiciste para hacer una fiesta y vos no querés. Toma, diga. Bueno, qué sé yo, ya vendrán tiempos mejores. Tampoco estuvimos trabajando mucho. No sé qué decir. ¿Cuál es más excusa? ¿Qué es un asadero? ¿Qué es un asadero? Un asadero es alguien que escucha o lee todo de oído, como en Z, no compenetrándose mucho. Entonces va en un asado, y cuando el asador está haciendo el asado, dice, ¿sabés cómo? ¿Sabés qué serie ganó todo? Homeland. Dicen que hay una mina y el asadero tira tres, cuatro datos, y si profundizás no llega a ningún lugar. Eso es un asadero. Alguien que superficialmente... ¿Conocés alguno? Un montón. Conozco a uno que tiene un programa de radio, televisión, escribió libros, es un montón de cosas. Sí. ¿Con manera necesaria? Capital Federal, sí, está lleno de asaderos. Donde triunfan los asaderos, dice, a la entrada de Puerto Central. ¡Vamos de asaderos, men! Bienvenido a la tierra del asadero. ¡Asaderolandia! Bienvenido al barrio de los asaderos. Exactamente, men. Test de Carlos, maestro. Test de Carlos es un test que diseñamos con mi hermano en el año 1998, cuando unas amigas que nosotros teníamos no podían conseguir novio de ninguna manera. O sea, tenían citas fallidas una detrás de otra, y necesitaban un test que pueda calificar a un hombre para saber si servía o no servía, en un solo test de tres preguntas, con tres opciones cada pregunta. Si querés se lo hago el tucu. Por favor, por favor. El tucu, el té de Carlos es el siguiente. No, pará, se lo hacemos un oyente. Ahí va. ¿Alguna oyente quiere salir? Sí, sí, dale. Un oyente hombre. 4, 5, 3, 5, 7, 6, 5, 4, 5, 3, 5, 7, 6, 5, si querés que Sebastián de Carlos te haga el test de Carlos. Te llamás Carlos. Claro, sí. Y también hay para chicas. Para saber si una chica vale la pena o no. No preguntan nada más para una chica. Es cómo se llaman los cuatro Beatles y qué onda Hitler. Esa es una de las preguntas. Pero conviene, ¿qué onda Hitler? Se pregunta como, ¿qué onda Hitler? Como que vos no tenés que saber, ¿se entiende? Escuchame, pará. Si el oyente es Carlos, ¿qué significa? Para saber. Es inconveniente para cualquier dama que yo no tenga más o menos cariño. No se lo presentaría una amiga. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Lautaro. Lautaro, ¿cuántos años tenés? 12. No, Lautaro, dejate hinchar. ¿12? Sí. No le podemos hacerte Carlos a Lautaro. No, son muy menores, papito. Lautaro, ¿qué haces? ¿Tenés un mayor ahí? Sí, ahí te paso. Por favor, denle un premio a Lautaro. Es monaguillo, Lautaro. Quiero que le regalen algo a Lautaro. Quiero que le regalen algo a Lautaro. Bueno, a ver. ¿Qué es el segundo? Sí. Hola. A ver, parame, estamos esperando. Hola. ¿Hola? Sí, sí. Sí, ¿qué tal? No, perdón, señora. Bueno, un beso grande, gracias. Tratemos las cosas bien, muchachos. No, vamos a la mierda, ¿eh? ¿Qué pasa con alguien? Hola. Hola, hola. ¿Quién estás? ¿Quién sos? Ay, tranquilo. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Leo? ¿Bien? Bien, bien, laburando. Bien. Leo, ¿cuántos años tenés? 31, más. Juan Se Stegman en la quiniela. Bien. Leo, querido, Sebastián de Carlos, te vas al T de Carlos. ¿Qué tal? Son tres preguntas. Cada pregunta tiene tres opciones. Vos tenés que elegir una de las opciones. ¿Estamos de acuerdo? Vale. La primera pregunta que te haría una mujer, para tratar de diluciar si vos sos Carlos o no, esto quiere decir un hombre conveniente no siendo Carlos, o un inconveniente siendo Carlos, sería la siguiente. Ahí va. De las hinchadas en el fútbol, opino que... A. Me encanta ir a la cancha, no me molesta la hinchada. B. Sin las hinchadas el fútbol está muerto. O C. La verdad que me gusta ver el partido, me gusta ver la hinchada, poco me importa el tema. ¿Qué elegís? Uy, me quedaste, la verdad, ninguna de las tres, ¿eh? No, no, si yo elegí... La B. La B. La B. ¿La B? ¿Sin las hinchadas el fútbol está muerto? Sí. Carlos, maestro. Tenés un Carlos y tenés dos, ya sos Carlos. Te cuento por qué es Carlos. A ver, ¿por qué? Es una persona que piensa que sin las hinchadas el fútbol está muerto, es una persona que se ve a sí mismo como espectador en la vida y nunca como protagonista. ¿Te gustó? Me encantó, vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. La siguiente pregunta es la... Estás en la cama con la mujer amada y de repente aparece en la televisión un capítulo del Superagente 86. Vos decís, A, vi este episodio cuando era chico, B, me gusta el Superagente 86, C, no me gusta el Superagente 86. ¿Qué elegís? A. A, sos Carlos, maestro. ¿Vi este episodio cuando era chico? Un Carlos siempre hace autorreferencias de cada cosa que pasa alrededor. ¿Se entiende? Es una persona como, sí, claro, yo me compré esto, este títeres lo tenía. Pero para, son tres autorreferencias, pues, no lo vi y lo vi y son... No, 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 pero decís este episodio cuando era chico, es empezar a hablar de cinismo y no del Superagente 86. En las otras dos, vos decís un juicio de valor de agua externa. La tercera, que vale por dos, igual ya sos Carlos, pero te la hago igual, para las mujeres que están anotando, es la siguiente. Estás en un casamiento y pasan la canción de Versuit del Garabat, se viene el estallido. A, canto, B, bailo, C, canto y bailo, maestro. Vamos con la C, jugar toda la mierda. ¿Canto y bailo? Sí. No sos Carlos, maestro. No sos Carlos. La respuesta incorrecta, que vale doble escanto. Porque si un tipo está en un casamiento parado, sin bailar, diciendo, se viene el estallido, es Carlos, maestro. Buenas tardes. Quedate en línea, loco, te ganaste un premio solo porque sos un copado. Te queremos mucho. Vale. Abrazo grande, abrazo grande. El show del Buen Espectador, el curso del Buen Espectador, el espectáculo del Buen Espectador, Diego, ¿cuándo lo tenemos? Mañana horario. Mañana, nueve de noche, nueve, pero puntual, ¿eh? La verdad que, ponle 21 a 05 como mucho. Si ya no dura cuatro horas, ¿no? No, pero también está bueno eso, porque la verdad que sí, bueno, sí, podés contar muchas cosas, pero ser efectivo y que esté bueno, condensado, en una hora, o sea, hora y media, hora cuarenta, ya me tomo diez minutos más, también está bueno eso. Sí, no, claro, ni hablar. Vamos a escuchar una canción de The Who. Me encantan The Who. Después van a empezar a salir los oyentes al aire, hay oyentes también que están mandando mensajes y que piden que Sebastián De Caro hable de Tim Burton. Cuando quieras, lo que quieras, donde quieras. Diecisiete y diecinueve, trece grados, dos en la ciudad de Buenos Aires, antes de empezar a sacar a los oyentes al aire, ¿no? Sí. Porque va a haber un montón de cosas para hablar, de hecho, en algún momento hay una pequeña sección que vamos a hacer hoy, en la cual Fidelas Argenti nos va a revelar una carta enviada por un joven Morrissey. Dale. A una revista en contra de los Ramones, ¿eh? Eso es muy interesante. ¿Vos está? Se va Tim Burton. Hoy vino muy remador, ¿eh? Vino muy para la tele. Tim Burton, director de asaderos. Tim Burton es el non plusul, es el velan Sebastián de la cámara, es el vendedor de lentes de Marco Cuadrado, es un gran director de arte, un dibujante correcto, correcto tirando a bueno, no correcto tirando a malo, un chorro de Eduard Gori. Un inoperante con la cámara. Prueba de esto es que cuando filma el mundo real en el Gran Peste dan ganas de tirarte un tiro en la pierna, autotirarte un tiro en la pierna. Probablemente el director de las peores Batman de la historia, Banco Batman Forever, la de George Schumacher, la primera, mucho más que Batman 89 de Tim Burton, me parece una película sobrevaloradísima. Nada más tengo para decir del señor Burton y de su familia. Y un pollerudo que no para de meter a la inglesa esta, graba un cortometraje y la pone adentro como si estuviera de alguna manera tapando solapadamente a una cana al aire que se habrá mandado. ¿Todas las películas de Tim Burton te generan lo mismo? No, hay una obra maestra en su film, hay una obra maestra que quizá los guionistas Alexander y Kazarevsky, ¿cómo se así? Larry Kazarevsky que son geniales, encargados de hacer biografías como las de Larry Flynn, llevaron a lo más alto en la filmografía de Bartók. Gente sexy, tenemos muchos conceptos, más allá del té de helado, tenemos el mate de helado. ¿Los agroparios? Sí, sí, boludo. Estoy con el mate, bueno, vos querías decir algo, Fío. No, sí, quería preguntarle a ver qué opinaba de los que creen que viendo una película de Bartók son revisar re locos alternativos. Y la verdad que asaderos, hace como el flagelo de esta sociedad en estos momentos. Hoy le dicen hipster, yo le decían asaderos cuando yo era chico. Le decían asaderos. Asaderos, gente que... O sea, es como si la carrera de Tim Burton fuera completamente un tráiler de una película que no existe nunca. Digo, a mí hay películas de Bartók me parecen buenas, pero me parece que la sobrevaloración que hay sobre su figura es mucho más que su filmografía. ¿El asadero es el que cree que una cosa cultural puede entrar dentro de la categoría freak? No, el asadero cree, contrariamente, que lo único cultural... El asadero es muy cuando cojo no me río. Bueno, esa es su... o sea, cultura tiene que ser en vole. El asadero es Vargas Llosa, García Márquez, ese es el asadero, ¿no? El asadero es ese. El asadero es que cree que un programa comprometido es uno que habla de divorcio, de gente separada o de mujeres que matan marido. Nada más. 17.39, 13 grados 0 en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a seguir regalando entradas para... En realidad todavía no regalamos ninguna. No hay nada. Bueno, vamos a ser más generosos en esta última parte del programa, en este último tramo. Le vamos a sacar el que no sea a las pregunclar. No, no, ni siquiera. Vamos a ver, me parece que voy a estar un poco más generoso. Bien, papá. Porque son cinco para entradas, para mañana. No te vas a transformar en el Julián Weich. No, 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 no. Mala onda. No, no, Julián Weich, mala onda no, pero quiero... Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, si estás del otro lado, te pido por favor que aguantes un segundo, que quiero debatir una cosa acá con el caro, porque dijo algo fuera aire y nos viene a correr. Nos viene a correr justamente con el tema de la pornografía. Vos, vos sí, tu mea culpa. Vos, mea culpa. En realidad aceptaste la realidad. Yo escuché este programa, lo escucho cuando puedo. Sí, gracias. Lo disfruto enormemente. Y escuché hablando de porno un día que la apertura tenía que ver con eso, con si son consumidores de porno o no. Sí, sí. Todo el mundo parecía un convento de eclesiástico, no, porno satánico. No, me aburre el porno, la verdad que me aburre. Yo nunca pude haber dicho que no veía porno. Vamos a decirle a la gente las cosas como son. Sí. Vamos, es un medio, somos gente grande. A todo el mundo le gusta el porno, amasijarse, elegimos diferentes categorías. Pero vos te tocas con el porno. Yo te voy a contar lo que hago exactamente. Sí, por favor. No sé si estoy seguro. Porque la gente que está disfrutando la tarde quiere saberlo, quiere disfrutar. Sí, sí. A mí me gusta mucho. Dejen esa merienda. Yo primero elijo el video por el largo y la duración. ¿Por qué? Porque el video largo implica que va a estar mi parte favorita. Mi parte favorita son las entrevistas. Yo me gusta como mi kinder se asomó para mirar, pero como... Yo soy muy de la entrevista. A mí me gusta la entrevista del entrevistador o entrevistadora fuera de cuadro que tiene a esa persona o ese matrimonio. Hay toda una serie de Bang My Wife, muy bueno, que hay un pelado siempre que tiene... Max Apartman. Claro, que tiene... ¿De qué hablan? ¿Quién entrevista a quién? No entiendo. Eso es lo que hizo. Sos una careta. ¡Sos una careta! ¡Sos una careta! Yo te voy a decir algo. Te voy a decir algo, Fiorella. ¿Cómo se llama la revista en la que trabajas? La Cosa. Perfecto. ¿Y vos qué haces en la revista? ¿Cómo quedado? Escribo. ¿Escribís sobre qué? Sí. Sobre cine. Bueno, sobre cine. ¿Tenés cuánto? ¿Tenés más de 15 Blu-rays en tu casa? Compramos por vos. Sí. Sos porner a full. ¿Sos fanática de... No. ¿Sabes quién es Fiorella? ¿Sabes quién es Fiorella? ¿Sabes quién es Fiorella? ¿Sabes quién es? Es Austin Powers cuando lo descongelan. Y dice, yo no sé nada del prolongador Peñano. Y le dan un montón de cosas del prolongador Peñano. Booking Dead. En realidad, porno. Eso es porno. Eso es porno. Eso es ser un ser porno. Porque un ser porno es el que ve más allá de lo evidente, como la espada de León, también una petáfora porno. Y que... O sea, ¿sabes lo que no es porno? El grito de alguien que viene caminando por la calle. Eh, con ese... Da, mami... Eso no es porno. Pero cuando uno no se conforma con lo que está a la vista y busca algo más, es un ser porno. Eso es el porno. La intertextualidad es el porno. ¿Qué te excita más? ¿El porno o una buena erótica? El porno, el porno. El porno, gente que se atraganta, lágrimas, baba, hilos de baba. Seducción de dos lunas, ¿no? Pet estéreo todo. No, pará, pará. No tanto... O sí, Dios. Perdón. El porno. Seducción de dos lunas también. Y bien. O no, no te gusta. No, el porno. El porno. Está bien, pero yo llegué y llorando con el maquillaje corrido. ¿Cuál es la mejor categoría? No, no me vas a acordar de la sallita que me la voy a llevar. A mí me gusta mucho... A mí me gusta... Y a mí me gusta mucho el P.O.V. A mí me gusta mucho el punto de vista. Muy de palmiano todo. Y me gusta... A mí me gustan los swingas de la vida. Me gustan los videos de la fiesta Swinger Tumba. Cuando hay gente real. Claro. Real people. Bien. ¿Tu video favorito de amateurismo? Puedo recomendar. Lo que pasa es que no pueden poner el link. Me encantaría. Ximena Perini es argentina. Casi ha mencionado mucho. Del ámbito local, pero del ámbito local hay un par de gemas carentes de audio. Hay un video muy lindo que pasa en una terraza donde estaban colocando una antena, creo. Sí. Y hay una mujer... Sí. Ah, ¿lo viste? En New Porn está eso. Bueno, perfecto. Yo también lo vi, sí, sí. Medio la cenita. El padrino argentino del Porn. Hola. 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 ¿Quién está del otro lado? Buenas. Búscate, ¿cómo te va? Madre mía. Nosotros estábamos el otro lado. ¿Cómo andan? ¿Cómo te llamas, che? Rodrigo. Rodrigo, ¿cuántos años tenés? 31. 31, tormenta en la quiniela. Bien. No, la... Pará, pará, ¿qué pasa, Rodrigo? La molleta. No, 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 no creemos en eso, no creemos en eso. No creemos en eso. No creemos en eso, no creemos en eso. Estimado Rodrigo, ¿qué estabas haciendo? Elaburando. ¿De qué? Tengo un vivero. Mirá, chico, el vivero del chabón. Planta cualquier tipo de plantas ahí ustedes. Va mucho hippie al vivero, ¿no? Va mucho hippie, ahora en esta época mucha harina de hueso, mucha... Claro. Ese tipo de cosas. ¿Qué es harina de hueso, perdón? Para floración de plantas. Vale. ¿Qué es la harina de hueso? La harina de hueso se hace con huesos de pescado, algo completamente horrendo, que los gatos te revuelven las macetas, pero sirve para que las plantas florezcan. ¿Y Ede? ¿Cómo? ¿Tiene olor el harina de hueso? Sí, sí, olor horrible. ¿A qué? A pescado. Ok. Bueno. ¿A mí? Depende, depende del momento. Estimado amigo, ¿estás acompañado de la vida? Sí, claro. ¿Cómo que? Bueno, claro. No, bueno, claro no. Claro. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Lali. ¿Lali? Lali. ¿Usted está protegiendo su identidad o le dicen Lali? No, le dicen así. Ok. ¿Qué edad tiene ella? 29. ¿Es cierto que ella no tiene límites en la cama? Eh... No podría contártelo. ¿Sí o no? ¿Qué? Hay dos respuestas. ¿Cuál es el problema? Es un claro sí, ¿no? Igual. ¿Cuánto hace que estás con Lali? ¿Cuánto hace que estamos, vamos a cumplir? Eh... Dos años. Dos años. ¿Alguna vez Lali lo ha sorprendido a usted con algún pedido descomunal que usted dijo, epa, no te tenía así Lalita? Eh... No. No. ¿Vendas? Vendas todavía no llegamos. Bueno. Amigo, no le pregunto por Lali, le pregunto en general, en su vida, ¿usted ha comprobado si realmente es verdad la categoría squirter? La categoría squirter es un mito. No 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 es un mito. Dicen que no es un mito. Maestro, yo estoy como vos, creyendo que es un mito, nunca lo pude vivir en la vida real. Acá hay gente que me jura y perjura que no es un mito. Eh, no sé, el doctor K, que es una eminencia en el tema, dice que es un mito. Pa. ¿Qué quiere que me diga? ¿Qué te puede decir? ¿Será un mito o no será? Bueno, yo vi videos, pero no. Pero no le habrá tocado en suerte al doctor K, ¿no? Claro. Y, claro, digo, quizás a él no le sucedió o lo estudió y no, pero cada tanto te sacás la perinola. Claro. ¿Pero no es muy subjetivo cuando se pasa al límite de squirter? No, no. Medio vaso es squirter. Es físico. Hay una medida, un estándar para decir... Claro, te vaso. Claro. Bien. Ay, Dios mío, Dios mío. Acá hay un abrazo a Javier Alcácer que está comentando sobre... Ahí sentimos de los júbicos, ¿no? No, estás comparando... Estimado amigo, ¿querés ir a ver el show del buen espectador? Por supuesto, muero de gana. Bien, perfecto. Entonces te ganaste un par de entradas para la fiesta del perro de la calle también. No, 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 no. No, es un chiste, amigo, es un chiste. Dale, abrazo grande. ¿Ves? ¿Ves? Medio vaso. Bien, vamos a seguir sacando gente al aire de este prograta, hermoso. Ahora, ¿por qué siempre le preguntan a los chabones si sus mujeres les han entregado partes y no preguntan si ellos han dejado que exploren sus cuerpos a pleno? Calla, te quiero... Yo lo preguntaba a vos si se te ocurrió la pregunta a vos. La chica que no ve porno, maestro. Ahora lo preguntamos. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Ricardo. Ricardo, ¿cuántos años tenés? Tengo 50. 50, caño castacha en la quimera. Bien. ¿Es tu voz verdadera, Ricardo, o estás simulando? Me causó gracias. O te estás apretando huevo. Me causó muchas gracias lo que le preguntaron a los otros flacos. ¿Cuál de todas las preguntas? Si quería, si quería, si le prefería que le rompieran el culo a todos. ¿Y usted qué prefiere, Ricardo, Richard, querido? Se muere por responder usted, ¿no? ¿Usted qué prefiere, Richard? Yo me podría, te digo que lo escuché, no podía imaginarme la situación. Todos los días... Dale, Ricardo, por favor. Ya llegó una edad donde da lo mío. Ricardo, ¿vos qué preferís? No, 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 perdóname. Ni todos los días, ni días por medio. ¡No, no, no! ¡Ahí va! ¡Ricardo, Ricardo! Por ahora, por ahora, ni días por medio, ni todos los días. Por ahora, bien dicho. Ricardo, usted... Nunca digas de esta agua no beberé. Ok, bueno. Sí. Ricardo, querido, ¿usted se deja explorar? No, no, no. Nunca se deja explorar. No, no, no. Ya te digo, por ahora no. ¿Por qué no, Richard? Más adelante, quién sabe. Escuchame una cosa, Richard. Más adelante tenés 50, amigo. Sí, sí. Igual por eso, viste. Más adelante, un año me queda. Más adelante, un hombre sin cara con una hacha. Acá una oyente dice, doy fe que el squirt no es un mito. No. Es un afortunado haberlo vivido en carne propia. No, mirá, por ahora no. Escuchame una cosa, Ricardo. Vos que sos un hombre grande. ¿Squirting sí o no? ¿Es mito o realidad? Para mí, mito, no sé. Bueno, ok. Ricardo, ¿por qué negarle a la mujer la posibilidad de entregarle el cuerpo y a una zona íntima que no hemos otorgado si al fin y en cuentas, al fin y en cuentas, lo que uno le trae a una mujer amada? Es un acto, no importa. Sí, ni pobre. ¿Por qué, Ricardo? ¿Por qué? Te lo piden, te dicen, Richard, dale, Richard, un ratito nada más. ¿Por qué no? Una falange. Ahora te toca a vos, Richard. Mirá, yo te digo, sinceramente, todavía no lo probé ni por ahora pienso probarlo. ¿Qué sé yo? Quiero hacer una pregunta, Richard. Sí, a ver, la voy a ver el tono de Richard. Sí, ¿cuál es su reacción cuando la mujer con la cual está usted no le pide, no le solicita ingresar a esa área, sino que va directo e intenta hacerlo? ¿Cuál es? Pega un salto, queda agarrado del ventilador del techo. Cuando portean, Ricardo, cuando se le da la puerta. Mirá, no me pasó, no sé. Toca a Gandalf a la puerta, Ricardo, y se va a buscar el anillo. ¿Y usted qué dice? Hola. ¿Está, Ricardo? ¿Está, Richard? Vengo con esto. Ricardo. Ricardo, dos whisky, dale que va. Después de unos whisky, ya. Ahí va. Se va blanqueado, Ricardo. Bueno, sí, una pregunta. ¿Querés ir a ver el espectáculo? Sí, sí, dale. Bueno, quedate en línea, te ganaste la sentada. Se murió un lunes. De manera estúpida. Dos entradas, dos paredes de entradas, ya, ¿no? Porque ya regalamos tres. Vamos a seguir sacando al aire ese tema que te había pegado no entrara y cerramos el otro. ¿No? Con el que tenemos que poner sí o sí. Vamos todavía con el quien está del otro lado de las tardes. Hola, Clemente. Sí, querido. ¿Cómo te llamás? ¿Dónde va? Mi nombre es Juan. Mi nombre es Juan. Juan, querido. ¿Cuántos años tenés? Tengo 36. 36, la modelo Marcela Brane en la que... Sí, Clemente. Sacaron a todos papas fritas antes al aire. ¡Papas fritas! ¡Papas fritas! ¡Papas fritas! ¡Papas fritas! ¡Papas fritas! Es el peor incluso. Sos un previo Nobel, flaco. ¿De qué querés hablar? No, no es que lo debiera hablar. Me parece que estos pibes se cortaron la lengua porque las fantasías están en todos lados. Lo que pasa es que se animan a decirlas. Ahí va. Muy bien. ¿Y usted sí se anima a decirlas? Y las que hice, seguro. Las que haré, no sé si me animo, pero bueno, si era cuestión de charlar, va a ver lo inteligente. ¿Cuál es tu opus magnum? ¿Tu opus magnum de fantasía concretada, amigo? Y tengo varias. Bueno, bueno. Voy tachando, ¿viste? La lista va tachando. Bueno, a ver si escuchan dos gente sexy. Decime una. Dale. Y a ver, a ver, cortita, no me acuerdo, pero estoy haciendo memoria. A ver, cortita y al pie cuando era muy pibe. ¿Quién es Julio? Por ejemplo, tener a mis suegros a dos metros de distancia, haciendo el amor, ellos mirando la televisión, en un sofá, en la tele bien para adelante, a dos metros de distancia, con la bolsherita levantada, y los mis pantalones debajo, haciendo de la mano a la hija. En la tele finalísima. Con final, todo, completa. Ah, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bien, viene Power en la negociación. Esto lo alimentamos nosotros. Esto es bueno, a ver, fantasía. Sí. Pero era una fantasía que estuvieron sus suegros a dos metros. ¿Eso era lo que vos querías, realmente? El tema le dice lo que se le llama la excitación por el exhibicionismo. Ah. La tiene clara, la tiene clara. Es el término técnico, ¿no? Usted leía la Condorito y decía, si yo fuera Condorito delante de Don Chuma y de Doña Treme, ¿no? Mi psiquiatra me dijo eso. ¿Alguna pregunta? Maestro, la verdad que me encanta la predisposición que tenés para charlarle dos temas más profundos de la vida. Y acá la pregunta va a ser una sola. En caso de que tu mujer, no sé si en este momento estás compartiendo la vida con alguien. No, compartí la vida diez años con mi mujer, una mujer muy bonita, muy divertida. Entregaste todo, maestro, en esos diez años. En algún momento te dijeron, quiero saber si terminaron la nueva estación de subte y voy a ingresar por acá ahora mismo. Dile H, ¿no? Sí, yo conocí todo. No, y tu cuerpo fue conocido, fue invadido total o parcialmente por algún objeto. Claro. Digamos, no. En realidad no por otra persona, pero sí por mí, capaz. Ah, sí por vos. Pero, o sea, no te enviaron la sonda Curiosity, pero sí vos has entrado. Yo le causo rechazo porque todavía no encontré a nadie que me lo sepa. Ay, 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 ay. No sé, no, déjelo. Déjelo porque se está soltando. Déjelo al minero, déjelo al minero. Se está soltando. El tema es así. Justamente ahora estoy con una piba. Sí. Que en términos cariñosamente y en un término muy amoroso, que viste, me lo dice de corazón, le brillan los ojos, me llama, por ejemplo, putito hermoso. Sí. Yo traté de indagar el motivo de este comentario porque realmente vos me ves mi personalidad, mi forma de hacer, al contrario. No, más tímido. El malevo ferreiro. No sé si malevo ferreiro, pero medio intimidante con los tonos de voz. No, se te escucha. Tengo mucha risa corta. Yo no discuto. Pensé que Galiberti estaba en línea, maestro. Así que será cuestión de que esta piba sepa encontrar el momento y la, digamos, la forma de poder hacer entrar al terreno de ese ámbito que todavía no ha entrado con otra persona. Me gusta cómo busca la metáfora que les metan en el culo. Bien, bien, bien. Quedate en línea. Te ganaste la sentencia. ¿Querés ir a ver el espectáculo? Sí, sí, sí. Te amamos. Quedate en línea. Gracias. Un abrazo grande, maestro. Está muy bien. Última entrada que hemos regalado. Se han acabado las entradas. Mañana hacemos lo de Morri y se puede merecer el tiempo. Sí, obviamente. Estuvo bien este muchacho al final, ¿no? Sí, sí, sí. Nunca termina de morir ese, ¿no? No, digamos. No. Es tremendo eso. Pero estaba moriendo. Miergoles 21 horas en el Chacarerian. El show del buen espectador de Sebastián De Caro y Diego Fernández. Mañana. Mañana. Mañana estrena 21 horas. Vayan a verlo, ¿eh? Muy bollo. Una cosita que nos está quedando colgada. La reina del pop. Sabemos quién es. Voy a la Argentina con tres presentaciones imperdibles. Un abrazo grande a Felipe Colombo que nos está escuchando. Capo. Claro. Te trae el DNA Tour 13 y 15 de diciembre en el Estadio River Plate y el 22 de diciembre en el Estadio Kempes de Córdoba. Puedes vivir los shows de Madonna de una manera diferente. Registrate en soyfan.com y participar en el sorteo de cinco pares de tickets mientras Clemen baila. Se le empieza a desintegrar la ropa al tucu.com. Se le empieza a desintegrar la ropa al tucu.com. Además, hasta el 7 de octubre puedes aprovechar la promo Time for Fan Aniversario y comprar tu ticket de Madonna en 10 cuotas sin interés. Más información en Ticketet. Vamos a estar ahí, ¿no? Bailando como loco. Yo le voy a Madonna pero a full, ¿eh? Grosso. Grosso show el de Madonna, ¿eh? Ah, creí que le entraba le entraba un grosso. No, no, no. Vamos a show de Madonna. Ah, ok, ok. Gracias por haber venido. No, por favor. Gracias a usted. El señor Ejaro también tiene un programa en Metro, ¿eh? Sepanlo. ¿Cuándo? ¿Cómo robar el mundo? Los dos a la mañana, a las 10 de la mañana, ¿eh? Hermoso programa. Vale decirlo. Yo he ido a cómo robar el mundo y han hablado muy bien de gente sexy y somos amigos, hermanos, entre los programas de radio. Estoy emocionado la primera vez que lo rompen en un programa de radio, el programa de radio, que no sea el programa de radio. Bien. Lo que está sonando es el bordo así en vivo. Este es el nuevo corte del bordo y con esto nos despedimos. Gracias, Vale, yo hasta por la operación. Fini, Agelera y Gabi, Fiorella, El Tucu, Calo. Hola. Pablo Manzotti ha venido también. Recibimos la visita de Seba de Caro y de Diego Fernández acompañados por el señor Kinder. Y hasta escuchar Rock and Clos con Mariano Clos. Nos escuchamos mañana. Beso grande, amigo. Gracias.